¡Ciachi! ¡Tapa tío! ¡Sí señor! ¡Venga ese son! ¡Ciachi! ¡Tapa tío! ¡Suscríbete! ¡Con orgullo! ¡Mi querido! ¡Mi querido! ¡Pueblo nuevo! ¡Puro tapas tío! ¡Sí señor! ¡Y arriba la América! Bueno, también las chivas congresistas. Muñoz y a Vargas y Pepe Villa se llevaron a tus hijos. Mi familia se fue al norte a representar Jalisco. Hoy les traigo mi mariachi. Que se tapen los señores. Para hilar lo que he soñado para alegrar los corazones. El pueblo nuevo te recuerdo cuando canto esa canción Y por siempre te daré mi corazón Todo el mundo ya lo sabe que te quiero Le doy gracias a mis padres de ser tuyo Pues ser parte de tu gente es un orgullo Mi querido ¡Pueblo nuevo! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito!